En primer lugar, quiero dar las gracias a mi amigo Jaime Brauston y al canal CNC por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes, señores televidentes, para hacer un pequeño resumen en qué consiste el rodeo nacional de las viñas, que hoy día tiene nombre. Y ese nombre se lleva gracias a un decreto municipal de la Municipalidad de Peralillo que se llama César Munita Grín, gracias a que fue él el fundador y concretó esta idea. Este es el décimo rodeo de las viñas que se hace. La idea partió de una cosa muy doméstica, donde partió solamente con el objeto de juntar unos empleados, de juntar gente, de juntar gente del campo mismo, de las viñas, para que tuvieran un rodeo con todas las de la ley, donde para ellos es difícil poder llegar el día de mañana a lograrlo. Que corran un buen ganado, en una buena media luna, que tengan sus candidatas a reina, tengan sus bailes. Y esto partió como una cosa chica y se fue agrandando poco a poco. Y hoy día tenemos un don evento. Mi hijo, quien lamentablemente hoy día no está, por razones del destino, me encomendó esa misión, que este rodeo no se termine. Mientras yo viva, no se va a terminar. Lo prometo, lo prometo hoy día. Por lo tanto, yo lo que les pido, a los que me están viendo en este momento, no me dejen solo. No me dejen solo. Acompáñenme, porque este es un rodeo para la gente el día de mañana, que tenemos la tradición del huaso, que tenemos, que es una cosa familiar, que no queremos que muera. Yo, personalmente, me comprometo a seguir luchando hasta los últimos días de mi vida, porque esto salga lo mejor posible, pero eso, yo también dependo de ustedes, de la familia, de los niños. En este rodeo, que lo vamos a hacer aquí en la Medialuna y Santa Cruz, los días 9 y 10 de abril, vamos a tenerle un ganado de primera, de lo cual me he preocupado de buscarlo. Vamos a tener juegos para los niños, en forma gratis. Vamos a tener baile, con una orquesta de primera, donde va a estar la entrada totalmente liberada, para que vayan con sus señoras, vayan con sus pololas, vayan con su familia en general, a pasarlo bien, un momento deportivo. Vamos a tener un tipo jardín infantil, donde va a dar una persona, como se llama, para que se preocupe de sus niños, donde va a haber una parvularia. Y un casino, de primera, donde no nos falte nada, con respeto, con cariño, y una comida y un servicio el día de mañana, de que es como la gente se lo merezca el día, el día de mañana. Es lo que yo les puedo decir hoy día, acompáñenme, no me dejen solos. Esto, tenemos un compromiso con mi hijo, y ayúdenme a sacarlo adelante. Tengo un grupo de amigos grandes, estamos trabajando, pero ustedes, como público, ustedes, como familia, van a ser mis mayores invitados. Es lo que los puedo, como se llama, invitar. Vaya, pásenlo bien. Vamos a tener también artesanos, que también no deja de ser, y vamos a tener la entretención a todo lo que es familia. Eso es cuanto yo le puedo solicitar. Muchas gracias, amigos míos. Y no se les olvide el mensaje. Este es una pasión. Aparte de ser un deporte, mi hijo siempre me lo dijo. Aparte de ser un deporte, un deporte, esto es una pasión. Y esa pasión, que no muera. Acompáñenme. Muchas gracias.